Bienvenidos a Zona Rosa, feliz viernes para todos y entramos en materia prima. Julio César Trejos Acevedo es un psicólogo y músico católico que contó en exclusiva para Zona Rosa cómo Dios se le manifestó y cambió su vida. Para ir resumiendo un poco, cuando el sacerdote empezó a orar por cada uno de nosotros, lo que yo experimenté en ese momento fue como si hubiera un fuego que no lo puedo describir. Me puede faltar toda la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que... Julio César Trejos Acevedo, psicólogo y músico católico, cuenta para el ente de Zona Rosa cómo experimentó un acercamiento personal con Dios. Lo que empieza a suceder en mi vida es que empieza a haber en mi corazón una necesidad, pero impresionante por empezar a buscar más de las cosas de Dios. Entonces yo iba a tanta misa, tanto grupo de oración, tanta reunión en mi oración personal. Yo necesitaba orar, necesitaba tomar la palabra de Dios, necesitaba vivir los sacramentos de una forma distinta y empecé a vivir realmente una auténtica felicidad que hasta el momento no la había vivido y que hasta el día de hoy puedo sentir que está viva y que permanece en mi corazón. El músico tulueño desde muy joven caminó por los senderos de Cristo siguiendo sus pasos. Buscar la felicidad en el Padre Santo lo impulsaba a vivir. Hace 11 años, por medio de una oración, le decía a Dios que no creía que estuviera en la hostia y Dios nuevamente se manifestó. Si hay algo que tú me quieras mostrar, si realmente estás allí, háblame, porque yo quiero saberlo, yo quiero comprenderlo y yo veía a muchos de mis hermanos de comunidad que cuando miraban al Santísimo, que cuando miraban a esa hostia consagrada, la miraban de una manera muy especial. Entonces yo quería experimentar y saber qué era lo que ellos estaban viviendo y por qué ellos lo miraban de tal forma. Lo sorprendente es que a los dos minutos el sacerdote toma la custodia, nos invita y allí yo vivo un encuentro personal. Así es, Julio César sintió como el fuego del Espíritu Santo lo abrazaba sanando su corazón. A sus 30 años se ha presentado al seminario con el propósito de ser sacerdote, pero siente que Dios no le ha hecho el llamado y que lo invita a seguirlo desde otro ámbito, en una vida consagrada. Sin duda alguna se opone a los enfrentamientos entre las religiones. En un mundo ideal las guerras no debiesen existir, ningún tipo de guerra, ningún tipo de guerra, ni religiosa, ni política, ni ningún tipo de guerra debería existir. Pero también me voy a algo que dice por allá el Evangelio, cuando Jesús habla de que padre se levantara contra madre, hijo contra padre, padre contra hijo, hermano contra hermana y viceversa. Y es que de alguna forma podríamos entender de que el seguir al Señor supone una guerra. ¿Por qué? Porque es de alguna forma ir en contracorriente a muchas realidades que el mundo de hoy nos ofrece y nos quiere impulsar a vivir. Julio es un hombre que tiene claro que el ayer ya pasó, el mañana es incierto y lo que importa es el hoy. Por eso expresa sus sentimientos con las personas que ama, porque no sabe si tendrá otra oportunidad para hacerlo. Vive agradecido con el Todopoderoso por regalarle el don de cantar. Siento que alcanzo mi plenitud. Incluso yo soy psicólogo y como psicólogo, bendito sea Dios, amo mi profesión. Pero pienso que la música va en otro sentido, va mucho más allá, porque la música ya no es mi profesión, ya no es mi oficio, ya no es tanto el hecho de cantar porque voy a recibir una remuneración, sino por saber que al hacerlo estoy volviendo a la fuente. Y a la fuente es de dónde vengo y vengo de él. Entonces al cantar realmente siento que hay una gran conexión. La música es expresión del alma. A través de la música expresa lo que no puede decir con las palabras. Pues se siente ese vacío. Entonces yo pienso que sin la música sería un Julio muy reducido, no sería yo en mi totalidad. Y que definitivamente es lo que amo, además porque esto es mi conexión con Dios. Sin la música también me conectaría con Dios, pero pienso que la música es ese plus. Eso especial que hace de la relación de Él y yo algo particular y algo muy fraterno y muy de amigos. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Gracias. 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 Gracias.